Begoña Gerpe ha recibido una avalancha de críticas en Twitter, llámala X, y en otras redes sociales, incluso en sus propios vídeos de YouTube, debido a lo que comentó sobre el altercado de Javier Ortega Smith en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y lo curioso es que estas críticas, incluso insultos, vienen de personas que piensan en principio como ella, que han votado incluso a Vox y votan Vox como ella. Tanto es así que algunos la han llegado a llamar infiltrada socialista, como ella dice en su canal. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Cómo puede ser que personas que piensan como nosotros en determinados momentos por nuestros comentarios se vuelven en contra, nos critican, incluso nos insultan en lugar de apoyarnos o en lugar de ver que al final estamos pensando de la misma manera? ¿Qué es lo que ocurre en la psicología del votante a día de hoy para que en un determinado momento haga clic en su cabeza y de repente se vuelva en contra incluso de los suyos? Si quieres saber todo esto, quédate en el vídeo de hoy conmigo porque vamos a analizar la psicología del votante en España, que es muy diferente la psicología del votante por ejemplo en Estados Unidos. Y tras este análisis te demostraré por qué creo que Begoña Gerpe tiene razón, que por supuesto tiene mi apoyo y por qué mientras no cambiemos nuestra psicología de voto, España seguirá como está. Mande quien mande, gobierne quien gobierne. El problema no son los políticos, el problema son los votantes. Y te lo demostraré con un ejemplo metafórico que no te dejará indiferente, verás, lo entenderás todo. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es, Begoña Gerpe ha recibido una avalancha de críticas, se están viralizando vídeos incluso, no sé si este también será mi caso, donde varias personas comentan si ha hecho bien, si ha hecho mal, en decir lo que dijo. Pero ¿qué es lo que dijo Begoña Gerpe? Begoña simplemente lo que hizo fue criticar a Javier Ortega Smith por su actitud en el Pleno de Madrid, si no sabes lo que ocurrió en el Pleno de Madrid la semana pasada, tiene varios vídeos en mi canal que analizan precisamente su actuación y también vídeos en el canal de Begoña. Así que no voy a extenderme al respecto, simplemente comentaré, voy a comentar que Javier Ortega Smith al finalizar su intervención recibió al parecer un insulto por parte de un exponente de Más Madrid, se dirigió a su escaño y dio un carpetazo a la mesa, al escaño, donde prácticamente había una botella de agua vacía, ya sabes lo que pasa con la botella de agua vacía. Al dar el carpetazo la botella voló y a partir de ahí se montó una medio trifulca en el que acusaron a Javier Ortega Smith de haber lanzado hasta una botella de Coca-Cola en la cara del diputado que se llama Eduardo, ya me he olvidado del nombre, Eduardo Rubiño. A raíz de todo esto hubieron 10 minutos de tensión donde realmente hubo una intimidación por parte de Javier Ortega Smith. Por el otro lado hubo sí un contacto físico por parte de Rita Maestre que empujó físicamente a Javier Ortega Smith y un insulto por parte de Eduardo Rubiño y al estado actual tampoco sé quién será sancionado, no sé si alguien recibirá alguna sanción desde mi punto de vista, deberían recibirla los tres. Pero bueno, este es el marco de los acontecimientos, pero ¿qué es lo que ocurrió con Begoña? Begoña salió en un vídeo y vehemente como es ella y pasional como suele ser su manera de hablar, comentó varias cuestiones acerca de Vox, acerca de Javier Ortega Smith, dijo su opinión y llegó incluso a comparar a Javier Ortega Smith con el Oscar Puente del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, por algún rasgo a lo mejor a través de una serie de comportamientos de tipo más simbólico y populista puede ser que se parezcan, pero yo no voy a entrar en el mérito de si la comparación es acertada o no es acertada. Sí que voy a decir que Begoña expresó su punto de vista y es un punto de vista legítimo. Estamos en un país libre, queremos un país libre, queremos libertad de opinión, entonces debemos de respetar la opinión de otras personas, incluso aquellas personas que en un determinado momento, por nuestras propias expectativas, creemos que nos defraudan, pero que no nos están defraudando. Y eso es importante porque cuando nosotros creemos que alguien nos defrauda, no es que nos está defraudando esa persona, sino que nosotros mismos estamos viviendo una frustración de las expectativas que nosotros mismos hemos creado acerca de una persona, de lo que opina esa persona, de cuál puede ser su comportamiento. Pero esa construcción, esa expectativa, no es otra cosa que una construcción mental nuestra. Por tanto, cuando nosotros estamos diciendo a una persona, me has defraudado, estamos manipulando porque realmente esa persona es como es, actúa como actúa, opina lo que opine, es libre en cualquier momento de expresar su punto de vista y nosotros debemos de ser suficientemente tolerante o abiertos de mente con el fin de aceptar su punto de vista, incluso si no nos gusta. Si solo esposamos los puntos de vista de la persona mientras están de acuerdo con nosotros y en la primera de cambio, en el momento en el que expresan una opinión diferente, consideramos que ya no es de lo nuestro, ¿qué es esto? Sino una demostración de los sectarios que estamos siendo nosotros mismos con nuestras propias ideas y con nuestras propias opiniones. Entonces, si criticamos a los demás como sectarios, tampoco seamos nosotros los que vamos a serlo a la primera de cambio. Pero no debemos de olvidar, repito, que cuando estamos diciendo que alguien nos ha defraudado, más bien podríamos decir, mis expectativas hacia esa persona se han roto, se han modificado, no me esperaba esto, ¿vale? No te lo esperabas, pero no te lo esperabas en base a tu propia expectativa. La frustración es tuya por haber construido un castillo de expectativas acerca de cómo es esa persona y cómo actuará en un futuro. Y el problema es tuyo si no eres capaz de aceptar que esa persona en un determinado momento puede pensar de otra manera respecto a ti. Y esto es un elemento importante que me gustaría dejar claro. Y aquí ahora podemos ver en el Twitter de Begoña Gerpe una serie de tweets, ¿no? De críticas que le han hecho. Te han dicho que hagas este paripé para tratar a Vox de secta y de que te echen de votarles. Nunca le has votado. Simplemente hacías que apoyabas en YouTube porque daba dinero. Fin. Y Begoña que ha entrado al trapo. Me resulta extraño que Begoña entre al trapo con estas cosas. Yo creo que se debe principalmente al hecho de sentirse muy identificada con esos sentimientos y tomárselo muy en personal. Tanto es así que se está planteando, el vídeo de hoy ha manifestado que se ha planteado esta mañana cerrar el canal, incluso que pasara un periodo de reflexión para ver hasta qué punto le conviene seguir publicando vídeos, ¿no? Fíjate de qué manera le puede haber afectado esta situación, ¿no? Tenemos aquí esta basura infecta. Ya ha colaborado en varias ocasiones con el comunista mugriento de vaquero, así que no me sorprendería nada. Otra que le ponen aquí. Tú también tienes la piel fina. Cuando das tu opinión se supone que ya sabes que no le va a gustar a todo el mundo. Si sientes que te empujan a la salida es porque a lo mejor no estás en el sitio correcto. Y Begoña, bueno, que contesta, ¿no? Hay que ver si de verdad que votas Vox porque a la izquierda tiene esa particularidad de meter su cáncer escondido y te va carcomiendo poco a poco hasta que te das cuenta que ya tienes metástasis, ¿no? Bueno, estas son las críticas que le han hecho otra. Begoña, me gustaría un directo entre usted y el propio Ortega Smith. Quizá eso calmaría la situación. Begoña, aquí que habla, ¿no? Llevo defendiendo Vox más de un año en mi canal. He criticado la actuación de Ortega Smith y llevo tres días de insulto de los que se suponía que eran los míos. Aprendiendo lo llaman. En fin, desde luego no está pasando un buen momento debido a esta situación que ella misma a lo mejor no se esperaba, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto? Porque en un determinado momento, aquí en España, pasa también en Italia, los italianos, yo como italiano, de alguna manera veo que la política en Italia es muy parecida a la española, pero son muy diferentes, por ejemplo, en esas dos maneras de vivir la política respecto a cómo son en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La gente aquí ve la política como si fuera el fútbol, ¿no? Te haces de un color y ya consideras que debes de ir a muerte, ¿no? Y debes de ser un hincha de ese color, de ese escudo, de ese equipo de fútbol, ¿no? Cuando, sin embargo, debemos de entender a la política como un producto que compramos en la medida en la que no responde a nuestras necesidades o deja de cumplir las funciones por las que nos han vendido ese producto, podamos reclamar al respecto. Mira, te hago un ejemplo. Imagina que tú compras un electrodoméstico en la cadena de electrodoméstico tuya de supuesta confianza, ¿no? Una lavadora, una aspiradora, en fin. Llegas a casa, la pruebas y notas que hace más ruido o notas que no te limpia lo que te dice en el empaque, ¿no? En el paquete, incluso tienes a un vecino, una vecina que tiene una parecida e inicia y ella te dice que le funciona muy bien, pero la tuya no termina de funcionar bien. ¿Qué harías? ¿Seguirías hablando bien de esa cadena donde tú has comprado ese electrodoméstico y seguirías quejándote de las cadenas de la competencia? ¿O irías a esa tienda, a esa cadena y les reclamarías una devolución o una reparación si está en garantía? A eso me refiero con comprar un producto. Es decir, el hecho de que tú compres a día de hoy un producto en una cadena de electrodoméstico no te convierte en un hincha de esa cadena de electrodomésticos. Por tanto, si tienes un problema con ese producto o no cumple las características por las que te han vendido ese producto, tú te sientes en el derecho de volver a esa tienda, a esa cadena y reclamar por ese producto, ¿verdad? No te vas a la cadena de la competencia a devolverlo, no, te vas a la cadena donde tú has comprado ese producto. Y así debería ser la psicología del votante en general. Tú cuando votas, de alguna manera estás comprando un producto, estás entregando tu confianza a un partido. Si ese partido no responde de la manera en la que te vendió ese producto, que es ese programa, por ejemplo, un programa de gobierno, un programa de medidas, inicia a hacer otras cosas, ¿a quién le vas a criticar? ¿A quién le vas a reclamar? ¿Al partido de la oposición? ¿Al partido que no votaste? No. Tendrás que reclamar al partido que has votado, al partido al que le has entregado tu confianza a través del voto. Y así debe de funcionar la política. En ese sentido, yo considero que es legítimo que Begoña Gerpe critique a su propio partido, al partido que ha votado, porque entiende que con su voto ha dado la confianza a una serie de personas para que se comporten de una manera y hagan un determinado tipo de política. Si considera que esa política no está siendo respaldada a través del comportamiento de esas personas, como puede haber sido el comportamiento de Ortega Smith, es natural que reclame eso. Es legítimo que se queje. Es legítimo que hable en la medida en la que habló en su canal, por supuesto. El hecho de que tú votes a alguien no debe por qué convertirte en un hincha, en un ultra de ese partido, sino que te debe de convertir en el primer vigilante para que ese partido cumpla con su programa de gobierno, cumpla con el producto que está vendiendo. De no ser así, los políticos harán lo que quieran con nuestro voto, ya que percibirán que nos tienen de manera incondicionada, tal como sucede, por ejemplo, a los socialistas. Los socialistas votan así, con que no gobierne la derecha, les da igual lo que haga su propio partido. Ellos lo que quieren es que no gobierne la derecha y punto. Están dispuestos a quemar todo lo que se pueda quemar para que no gobierne la derecha. Pero si estás criticando a esa gente, no actúes de la misma manera. No actúes de la misma manera sectaria, convirtiéndote en un hincha del partido al que has votado, sino que debes de permitir a otras personas, incluso dentro del partido, que sean críticas, por supuesto. La disciplina identitaria de voto no lleva a ningún lado. Es más, el mensaje que mandan los políticos es tener carta blanca para hacer lo que quieran en el momento en el que vayan a gobernar. Los políticos, sin embargo, deben de sentir nuestro aliento en el pescuezo. Saber que en todo momento nosotros les estamos vigilando. Y quienes les vigilan más deben de ser los propios que les votaron, por supuesto. Porque son aquellos que les están pagando. Porque son aquellos que les están permitiendo gobernar con su voto. Y en el momento en el que no respetan la voluntad de los electores, ese voto debe de ser retirado. Debemos de sentirnos en derecho de retirarlo o por lo menos cuestionarlo, que es lo que hizo Begoña Herpe en su canal. Pero ¿por qué sucede? ¿Cuál es la psicología de las personas que llevan en un determinado momento a convertirse tan sectarias que no son siquiera capaces de tener un espíritu crítico hacia aquellas personas, hacia aquellos partidos, aquellos políticos a los que entregan su voto? Y es debido al sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Es la tendencia psicológica de la mente humana a buscar comprobaciones favorables sobre las decisiones que se toman. Es decir, que si una persona vota a Vox, al Partido Socialista o al PP, debido a ese sesgo de confirmación, lo que hará será buscar pruebas a favor del hecho de que tomó una decisión correcta. El sesgo de confirmación lo que busca son pruebas en favor de hacernos creer que las decisiones que tomamos son correctas. Y es por esa razón que cuando vamos a un curso de formación de coaches motivacionales o votamos a un partido o incluso compramos un coche, la inversión que hacemos a nivel económico de voto o incluso de tiempo y de esfuerzo nos lleva automáticamente a buscar pruebas a favor del hecho de que tomamos una decisión correcta. ¿Por qué? Al afirmarnos ante nosotros mismos el hecho de que hemos tomado una decisión correcta, nos sentiremos mejor. Mientras que si tenemos evidencias o prestamos atención a evidencias en contra de esa decisión, es decir, evidencia que nos dicen que esa decisión fue incorrecta, nos sentiremos mal. Entonces, como mecanismo de autoprotección de nuestra propia autoestima, lo que buscamos es confirmar positivamente que las decisiones que hemos tomado son las certeras, son las correctas. Y de esa manera es como las personas en política se vuelven sectarias y se ponen la chaqueta de un partido y se convierten en ultra, porque su autoestima frágil no es capaz de afrontar la eventualidad de que se pueden haber equivocado entregando el voto al partido incorrecto. Y todas esas personas sectarias que han criticado a Begoña, posiblemente lo que están mostrando, es esa fisura en su autoestima, esa tendencia al sesgo de confirmación por el que sólo vale todo aquello que esté alineado con su decisión. ¿Por qué? Porque no están en condiciones, no se sienten preparados emocionalmente para hacer frente a la eventualidad de haberse equivocado con su voto. Mientras haya personas que voten de esta manera en España, votemos quien votemos, ocurrirá siempre lo mismo. Las personas que entrarán, los políticos que entrarán, se aprovecharán de ese sesgo de confirmación y se sentirán legitimados para hacer aquello que le plazca una vez que tengan el poder. Total, al final siempre habrá un grueso de su electorado que por el sesgo de confirmación aceptará casi cualquier cosa con el fin de no enfrentarse ante la cruda realidad de haberse equivocado con su voto. Sin embargo, desde mi punto de vista, la psicología del votante más acertada, más certera, es la psicología de aquel que compra un producto. Y como comprador de un producto que intercambia con su voto, debe de ser suficientemente crítico con el producto para reclamar en el momento en el que el producto no cumpla las condiciones y características por las que se le vendió ese producto. Y en ese sentido, Begoña Gerpe está en lo correcto desde mi punto de vista, porque está ejerciendo ese derecho. Y si queremos una España libre, si queremos una España que progrese, que crezca, que genere prosperidad, debemos de estar abiertos a que haya cada vez más Begoña Gerpe en ese sentido y que los políticos se sientan constantemente supervisados para que no se vayan con la suya y en un determinado momento opten por seguir sus propios intereses en lugar de los intereses de los electores. Y es precisamente lo que está haciendo a día de hoy Pedro Sánchez con la izquierda y con sus votantes. ¿Queremos lo mismo pero en la derecha? No lo sé. Pero yo no compraría nunca esa opción ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Estamos realmente preparados para votar como personas mayores? ¿Para ejercer esa nueva psicología? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu psicología de voto? ¿Votas como un hincha o votas como aquel que compra un producto y se siente en el derecho de poder reclamar en un determinado momento? ¿Tienes otra visión respecto a lo que yo te mostraré en este vídeo? Cuéntame todo en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque si te gusta esta manera de entender la psicología aplicada a la política podríamos abrir una línea de debate, incluso una línea de vídeos. Incluso me puedes dar consejos al respeto y formularme tus sugerencias. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima.